Contra adicción, así que a ver si les gusta Del sentido, aún no entiendo cómo acabó todo Cómo terminamos en huida Y abandonó Y abandonó Y aunque ya no quiera nada, nada Aunque ya no vea nada, nada Aunque ya no sienta nada, nada No soporto Tu retirada Y si seguimos por este camino aún Podemos Perdernos un poco más Si seguimos por este camino aún Podemos ahogarnos un poco más Matarnos un poco más Matarnos un poco más No me dejes sola 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 Que soy adicta a la contradicción No me dejes sola 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 ¡Bravo!